El evento Tecnano 2018 es el primer evento que se organiza en el Tecnológico de Monterrey con carácter internacional en el área de la nanotecnología. Es una plataforma científica que busca proporcionar un entorno de interacción entre la ciencia, el mundo académico, la educación y la industria y abarca una amplia gama de temas tanto de nanosciencias como de nanotecnología. La conferencia tiene seis principales áreas de exposición. Son materiales avanzados, nanofotónica, nanomedicina y nanobiotecnología, laboma chip, nanoartefactos y nanocaracterización de materiales. El evento Tecnano va a incluir conferencias magistrales, paneles, sesiones de posters estudiantiles y una feria en donde tendremos las principales industrias del ramo tecnológico con oradores y participantes de renombre mundial. Los invitados especiales para esta conferencia vienen de la Universidad de Colorado, el Dr. Charles Stansbury, de la Universidad de Ottawa, el Dr. Girovini, de la Universidad de California, el Dr. Kumar Vikramasinghe, del Hospital Metodista de Houston, el Dr. Elvin Blanco y del MIT, el Dr. Joe Orwell. Arrancamos con publicaciones de Elsevier en la revista Materials Today Proceedings, así que el evento va a poder difundirse a nivel internacional. Este evento está dirigido para investigadores, catedráticos, estudiantes y públicos en general. Particularmente invitamos a todos los estudiantes a participar en la sesión de posters, es un concurso para ellos, y a todos los investigadores con trabajos en el área a enviar sus resúmenes para participar en nuestras sesiones orales. La conferencia Tecnano 2018 va a ser el 28, 29 y 30 de noviembre en las instalaciones de Tecnológico de Monterrey, en la sede de Monterrey. Para más información, consultar en la página tecnano2018.com. Los esperamos.